¡Hola! Bienvenida o bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Hoy quiero hablarte sobre uno de los puntos que para mí es uno de los más importantes al vestir y que en mi opinión va por encima de todo y esto es la comodidad. La comodidad de la persona que lleva la pieza que viste, o sea, cuán cómodo tú te sientes con lo que tienes puesto. Y si algo he aprendido inclusive por experiencia propia es que no hay peor cosa que estar vestido con algo que no te hace sentir cómodo. Y ojo, esta incomodidad puede manifestarse de muchas formas. En ocasiones es que te vistieron con un color que detestas llevar, ni te quieres ver en el espejo con eso que te pusiste y seguro que a alguien le ha pasado esto o conoce a alguien que le ha pasado esto con un traje de dama que creo que es como uno de los ejemplos más clásicos que no te queda de otra que complacer a tu amiga y llevar ese color que no te gusta. La incomodidad también puede darse de que te compraste una pieza muy ajustada y eres de llevar piezas más holgadas. Querías probar algo nuevo, probablemente lucir una tendencia o lo compraste por accidente, puede haber pasado por muchas razones. Y te pones la pieza y sientes como que no te puedes mover. O sea, puede ser que no te quede ni siquiera tan apretado así, pero igual no es algo que va con tu estilo, no es algo que te hace sentir cómoda. Así que te sientes como que restringida. Entonces también puede pasar al revés, que llevas piezas muy holgadas y a ti te gusta llevar piezas un poquito más ajustadas. O sea, claro, cada quien tiene su estilo y dentro de esto está como que el tipo de piezas que te gusta llevar, el tipo de entalle que prefieres llevar y demás. En fin, hay muchas formas en las cuales se puede manifestar la comodidad e incomodidad al vestir. Ahora yo te quiero hablar sobre cómo puedes evitar que te sientas incómoda con lo que te pones. Hay varias prácticas que podemos realizar y como pudiste ver, hay situaciones que se salen de nuestras manos. Por ejemplo, el que les acabo de decir del vestido de novia. Y porque en ese caso es ese color o ese color, pero puedes jugar con otros elementos, por lo menos de tu outfit, si esta te lo permite, para que esto luzca mejor y no te sientas tan incómoda. Vamos a decir, si ella te dice que tienes libertad de los accesorios que puedes usar, el maquillaje y demás, tú puedes jugar con lo que es tu maquillaje, puedes jugar con tu peinado, puedes jugar con tus accesorios y esto va a hacer que esta pieza, este vestido te quede mucho mejor. La semana pasada yo tomé un curso intensivo de color en el que también hicimos el análisis de color y nos pusimos a hacer análisis de color con nosotras mismas. Para, o sea, ustedes saben, a mí me encanta así como que aprender haciendo. Y vi la diferencia que hay en tu rostro, así, cuando te pones en tu rostro sin maquillaje, así, con la luz natural, con piezas con colores que se te ven bien y con otros colores que no te favorecen. O sea, es una diferencia increíble, ¿no? Entonces, de igual forma, vi la diferencia entre usar un color que me gusta y otro que no me gusta. Ya que ahí lo que entra en juego es como tu expresión corporal. Entonces, cuando un color no te va, los accesorios y tu maquillaje serán los encargados de darle la vuelta al asunto. Porque puede ser también el caso de que tú te pongas un color que no te va porque te gusta. Entonces, en ese caso, también utiliza los accesorios y el maquillaje para darle la vuelta y que te veas mejor, que te veas con luz, que te veas vibrante y demás. Si, en cambio, el caso es como el vestido de dama, ahí utiliza estos elementos y recuerda que es algo que utilizarás solo ese día, que es como que algo que estás haciendo por esta medida súper especial y ya pues, como que no te traumas tanto por eso porque sé que uno se puede como que poner bravo, poner nervioso, ponerte incómodo con solo ver la pieza sin tenerla puesta. No sé si me explico. Por lo menos a una amiga le está pasando eso, que es solo como que ver la pieza la incomoda y bueno, empezamos a ver como diferentes formas en las cuales podía utilizar ese vestido de dama y ella como que le empezó a darle otra oportunidad como a ver con otros ojos esta pieza que tenía, ¿no? Entonces, mira tú también cómo le puedes dar el giro. Ahora, hay muchas chicas que lo que están haciendo es que cuando se van a casar es que ponen un color y tú puedes realizar en ese color el diseño que tú quieras así que ahí te recomendaría que escogieras un diseño que favorece tu cuerpo y también a veces te permiten que tú escojas el tipo de tela, o sea, solo que tiene que ser en ese color o sea, que puedes escoger una tela satinada, una tela de lentejuelas, una tela en mate o sea, puedes escoger diferentes telas en ese color y puedes ver que quizás una tela con un poquito más de brillo en ese color quizás se te vea mejor entonces, ahora creo que hay muchas más oportunidades para jugar con estos elementos entonces, sí, escoge un diseño que favorezca tu cuerpo y te haga ver súper bien o que también puedas tener este color alejado de tu rostro es decir, un diseño que sea algo con los hombros descubiertos puede ser una opción y un escote y así no tienes este color cerca de tu rostro y es una forma en la cual puedes jugar con él entonces, en segundo lugar, también te invito a conocer tu estilo y esto es uno de los pilares para mí más importantes que vemos en Stalbus muchas veces no tenemos claro qué es lo que nos gusta y qué no entonces, empezamos como que a comprar, a probarnos nuevas piezas porque se le veía cool a otra persona y bueno, terminamos con piezas que no usamos por lo mal que nos hacen sentir porque nos sentimos tan incómodas que decimos esto no lo quiero ver, como que lo releas al fondo de tu closet y ahí queda por eso que este es uno de los puntos para mí más importantes en Stalbus porque yo lo que quiero es que tengas un closet con el cual tú puedas conectar a un closet que te haga sentir bien y cuando tú entres, no sientas frustración sino que te sientas fabulosa entonces, cuando tú no conoces tu estilo te invito a probar diferentes piezas y esto lo puedes hacer haciendo algo tan simple como ir al mall, ir al centro comercial y probarte piezas que te llamen la atención cuando estés en el vestidor, mírate en el espejo muévete, analiza cómo te sientes y créeme que tu interior te va a decir mucho más de lo que ves en el espejo también mira qué te atrae cuando vas a un almacén o cuando ves fotos de outfits que te encanten porque muchas veces, siempre les digo van a haber elementos que se repiten entonces, empieza a ver cuáles son estos elementos que son un constante y cuáles son esas necesidades también que son una constante en tu vida y entonces, ahí empiezas a decirte que oye, esto sí, esto no esto sí es algo que quiero utilizar y así no entonces, por último, es que confíes en ti y seguro te has puesto piezas basándote solamente en el feedback de otras personas pero algo ahí como una vocecita que te dice no, eso no me gusta eso no se me ve bien te ves en el espejo y tú misma ves tu postura estás con los hombros como que caídos la espalda curva como que algo te dice de que ay, no sé esto como que no se me ve muy bien y por eso muchas veces vamos y buscamos las opiniones de los demás pero el punto es que ok, si vas y buscas la opinión de otras personas y todavía tienes esa vocecita que te dice oye, como que esto no me gusta esto no no te lo pongas porque te vas a sentir incómoda cuando salgas vas a estar preguntándote constantemente de que oye, ¿por qué me puse esto? si yo sabía que no me lo quería poner si yo sabía que se me veía mal entonces, o sea confía en ti confía en ti y mira que a mí antes me pasaba mucho eso antes yo siempre iba por lo menos aquí en la casa le preguntaba a mi mamá ay, ¿qué opinas? que no sé qué ella obviamente tiene su gusto somos de diferentes generaciones a veces me decía no oye, sí, se ve bien oye, ponte esto pero cuando yo saliera como que ay, no ¿por qué me puse esto? como que una tragedia y ahora que yo siento como que esa seguridad y confío en mí misma y confío en mi gusto y tengo todas estas herramientas que me encanta compartir con ustedes tanto en el programa Salvos como cuando se trabaja uno a uno ya es como que ok, a veces pregunto porque a veces uno quiere como que no sé escuchar la opinión de otra persona pero digo oye me veo de vuelta al espejo después de que recibo ese feedback y digo para ver esto que la persona me está diciendo es verdadero o ¿por qué todavía quiero como que la opinión de otra persona? y hay veces que me voy como estoy porque digo ay no a mí me encanta lo que llevo puesto estoy segura con lo que estoy y no me arrepiento de haber tomado esa decisión entonces o sea confía en ti confía en esa docetita porque tú mejor que nadie sabes qué es lo que tú te quieres poner y cómo tú te sientes con lo que llevas puesto así que créeme que la comodidad cuando tú te vistes se nota la actitud cuando tú te pones piezas que te hacen cómoda sentir cómoda se nota y la incomodidad también se nota porque la actitud tu lenguaje corporal y todo eso hay un pocotón de factores que tú dices nadie se va a dar cuenta o sea creo que esto es uno de los momentos en que es muy difícil como que fake it till you make it porque siempre va a haber alguito que alguien se va a dar cuenta de que oye todavía falta todavía como que falta algo como que hay algo que no está haciendo click así que trata de siempre poner como prioridad verte cómoda sentirte cómoda no te limites y confía en que no te limites que no te limites por qué lo que falta es que no te limites que no te limites que no te limites y que no te limites todos los que